bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a estas es un nuevo ep que está sacando fade esta canción con sione lennox también una canción que se llama california vamos a estar escuchando vamos a ver qué tal están y bueno a ver si no podía ser de otra forma si iba a ser un monster que volara tendría que ser una animación aparte de que el vida es vida animados a tal cual así es y el flanco como espanjas de las medusas estas así así este pero o sea como que van volando volando sí a nivel también no me da like no pone un comer pero nos hablamos sucio por dm es que yo oficialmente voy a relacionar es los monster trucks con fade si los monster trucks verdes exacto es que ya los ya empecé a escuchar como que es más suelta más rápida ahorita donde va a estar bien flow cantado por sione lennox es canción de fade o sea te va a romper ahí todo y arriba solo que quien fade o zion o lennox es que me encantan los sonidos que usa siempre son muy buenos ahora si el videito hay cosas volando o sea ya están ballenas entonces puede ser que te den el fondo del baño no sé es un video animado y se vale todo o sea a mí no mires el reloj que si la otra estuvo chimba esta obvio va a ser mejor obvio va a ser mejor bien es que me encanta la animación el fadecito literalmente con su outfit o sea de eso ya vi imágenes para los conciertos de fade que es outfit para ver a fade short verde camiseta blanca así regular de vez que te pones ahí cualquier blanca y la gorrita para atrás verde bien es que esa voz le da un muy buen toque si y no tiene esa como que se parecía el armita el sonido ese we 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 de la canción de fade es que no se le metí en la tercera a tengo una movie yo dejo que se la crea mamacita por ella todos pelea pichea si tu es de textera que sí uff uff Me encanta la Z de la L bien de hecho también lo estaba escuchando en estado activos si si en este tipo de colabos Estamos en el espacio y es una onda que Space Jam O sea, por, digo, espacio y balón Hay de baloncesto O sea, por eso Ojo ahí Ojo ahí Que a Faith lo que se le ocurrió Se vale todo aquí, sí Se que esto no fue una noche, bebé Pero hoy van a ser dos Yo siempre me acuerdo de vos Los dentes El baloncito con los dentes Y el planeta o lo que sea, roca o lo que sea Con la cadena Qué gran detalle Tiene detallito ahí Son del espacio Es que como que tienen este vibe de que te ponen de buenas No sé Me encanta, me encanta Londita que trae siempre sus canciones Sí, exacto Esa es la canción Siempre suena ese vibe Y ahora hay como ongos Y la animación ya es diferente Bueno, este cojo pixel ahí ¿A dónde nos fuimos ahora? Pues no sé A bajo tierra Eso cambió, eh Ese fue un cambio Ey, yo no sé Pero está curioso El video como que cada vez se hace más feo Por así decirlo En calidad Me gusta, me gusta esta parte Es que no sé No va más lenta Sí, como un poco más despacio ¿No? Pero con más ligera No sé La ligera También cambió tu otro detallito Sí, sí, sí Tiene otra cura aquí Partió a ese pedazo Es como que un pedacito ahí distinto Es muy bueno Es que vamos bajando cada vez más Cierto Sí Bueno, es que tiene que ser Porque tiene que acabar en algún momento la canción Y así debe ser Ok Es un todo terreno Es un todo terreno En el que van literal O sea, han pasado por todos lados No sé qué animales sean esos que están ahí la verdad Pero La Z y la L O sea, si no va a poder Por el tiempo diría ¿Qué pasó? O sea, hoy ya va a empezar O algo así Ya va a acabarse Pero fue como que otra vez empezamos Sí, sí Fue como que un último Un último balazo Último punch ahí Para cerrar Sí, ya, ahora sí empezar a cerrar El Fercho con la Z y la L Volvimos al principio Ok, ok Videito animado de todo Qué buen video animado O sea, no sabía qué estaba pasando Sí, sí Pero O sea, iba por todo lado Se veía muy bien Sí, o sea No tenía mucho sentido Ajá Pero estuvo bueno Estuvo divertido Y la canción es muy buena Se vale todo Se vale todo Sí Vamos a escuchar California ahora California Ok, este A ver, como tal Este ya parece un video Sí, sí, sí No dice video oficial No sabemos si va a ser en el loop No dice visualizer tampoco Vemos No dice nada Pero parece O sea, hay gente ahora sí Me gusta ese mood ¿Eh? Es otro Está un poco más chill Me suena como a Malibu Como a Malibu de laca La parte del principio Antes de que rompiera Es como que eso Así suena Ok No No, no, no Nos pusimos bien a video Está bien O sea Ya está la arbolita ahí Está en California Me imagino que está en California Probablemente No más seguro No No Me gusta ese sonido Que se está viniendo Es un sonido muy diferente O sea Por ejemplo La arita de Zion y Lennox Puede ser un sonido parecido A otras canciones de Faith Pero este es un sonido muy diferente Te haces extrañar Esa foto que me manda Yo te la quiero tomar En mi casa Y open bar Pero ¿Por qué todo el mundo Está parado bailando Y Faith se sentó? Bueno, Faith quiere No sé No sé Parecer como Totopo O sea Como un guacamole O no sé Ok Quieren comer No sé si hay un tequila Por ahí Pachis Y bueno Estoy borracho No importa Literal Estoy borracho No importa Me siento en mi video Que todos estén bailando Parados Jugando Sí, sí Curioso, curioso Suelto más como la corta Yo te cuido Yo suelto y corta No te pongas taco Mejor Pronte la Jordana Es que me encanta el sonido Pero me encanta su voz también O sea, es muy bueno Me encanta esta combinación Es muy distinto Es muy distinto Hablamos del Fercho Ahí No, no, no El Fercho Este video lo disfrutaron Le valió un cacahuate Todo Me voy a comer Hay comida aquí Esta fiesta también Muy tranquila Es que normalmente Estamos acostumbrados A ver en sus videos Sí, hay un poco de alcohol Y eso Pero, o sea Amigos de Chile Tienen esa olla Que están ahí calentando Todos ahí alrededor Y todos de verde también Bueno, esto tenía que ser Y el paisaje que se ve Pero, ¿qué hay en esa olla? Es que esa parte me encanta Me encanta cuando entra ahí Me encanta Cuando entra ahí Está muy bueno Está muy bueno Ojalá Ojalá Saquen algo de ahí Porque la verdad Estoy muy intrigado Que hay ahí Como buen mexicano Podría pensar comidas Que puedan ir ahí Pero obviamente No van a ser esas comidas Pero quiero saber qué Esa foto que me manda Yo te la quiero tomar En mi casa Esto pueden ser de esos Como canciones Hipnos que se hacen Del Fercho Yo hice porque Tienen muchas frases Muy buenas Y el sonido Está muy pegajoso No del Mozart Pero de eso Al contrario Sí Ahí va Bueno, es un caldo Algo Maldita sea Me taparon Me cambiaron la edición Pero es un caldo Algo porque Me tiraron una cucharón Así Sí, sí Parece ser Quiero creer Elijo creer eso Yo quiero pasar Navidad ahí Yo sí quisiese estar ahí Sí, sí Dan ganitas Sí, qué bien Después de ver este video Quiero ir con esa vista Que tenían Ahí todo chill Todo tranqui Y cómo se ve todo Sonido muy distinto Sonido muy alegre O sea Esto no te va a romper El video también Muy diferente No sé si es de los primeros Aparte del cumpleaños Del Fercho O sea Cuando tenían el pastel Cuando tenían el pastel y comida Pero de nuestros videos no Esa es otra ambita Sí La tercera noche Ya está Se acabó Me encanta Me encanta esta canción El mood que tiene Me encanta Es muy bueno Sí, muy chill Muy suave Muy a gusto La voz del Fercho Que le pega el sonido Distinto La voz de él me encantó O sea Se lució aquí un montón su voz Esa parte donde rompe Que mencionaba Es la mejor yo creo Esa es Muy buena Es la mejor Muy buena Nada Bien Pues empezamos Muy bien Empezado bien Pues es un punto por la reacción Debergen suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y no nos sigan En nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós